Hola y bienvenidos a Cocina Guru. Hoy haremos helado de Nutella casero de dos formas, con y sin máquina, para que puedas disfrutarlo en casa cuando quieras. Primero haremos el helado en máquina y luego la opción sin máquina y así puedes escoger la que prefieras. Para hacer helado de Nutella casero vamos a necesitar Nutella, un tercio de taza y si quieres preparar más cantidad, solo dobla o triplica los ingredientes, cosa que te recomiendo si lo van a disfrutar tres o más personas. Usaremos también azúcar, a pesar de que la Nutella por sí sola es bastante dulce, el azúcar va a ayudar a que no se cristalice y quede muy cremoso, así que no la sustituyas ni la elimines de la receta. Para que el helado de Nutella quede más cremoso aún, usaremos crema o nata para montar. Debes fijarte de que tenga un 35% de materia grasa y no menos para lograr el mejor resultado. Y para equilibrar el sabor, vainilla y sal. Ahora puedes batir todos los ingredientes juntos hasta que queden bien mezclados. En esta primera versión utilizaremos la máquina para hacer helados. En mi caso no es necesario enfriar mucho la mezcla y ya que usé ingredientes fríos como la nata, en este tipo de máquinas no hace falta esa preparación previa. Sin embargo, si tienes otro tipo de máquinas para hacer helados, deberás enfriar antes tanto la máquina como la mezcla para lograr el mejor resultado. A los 10 minutos ya se notará la diferencia. La mezcla está mucho más espesa y cremosa. En mi caso, este proceso demora alrededor de 30 minutos. Cuando se comience a pegar al borde del recipiente, estará listo. Así que el próximo paso es verter el helado de Nutella en un recipiente. Un recipiente hermético. Y posteriormente lo congelamos mínimo 4 horas. Ahora vamos a ver cómo hacer helado de Nutella sin máquina. Es más sencillo de lo que piensas. Solo debes mezclar de igual forma todos los ingredientes que te he dado. Y una vez listo, lo podrás congelar en un recipiente o en una bolsa como lo he hecho yo porque es mucho más rápido así. Para tener tu helado listo, solo deberás batir una vez que se congele. Usa una batidora o un procesador de alimentos y vuelve a congelar 4 horas antes de consumirlo. Así de sencillo es. El resultado es un helado de Nutella casero, súper cremoso y con un sabor estupendo. Aquí te dejo la lista con todos los ingredientes para que puedas prepararlo en casa.